Hola como estan mis amigos bienvenidos a The Game Show este es valver37 y me le doy muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que han dado al comenzar esta miniserie de las islas flotantes navideñas del valver así que me han dado dos o tres opiniones sugerencias respecto a como se debe llamar esta miniserie navideña ya saben que mi skin es de navidad y también quiero comentar los revolucionarios que han ocurrido en shot tv y que de verdad a todos muchos amigos míos y también personas que me siguen se han quejado de la misma manera así que pues el streaming del día del martes no irá hasta que pues pueda localizar una forma más fácil de hacer las cosas ok la nieve hemos utilizado esta esta arena o esta tierra de una manera equívoca porque podemos usar los cubos de nieve que tengo aquí estos cubos de nieve para hacer nuestros puentes que para eso está lo que estoy haciendo aquí es reorganizando esta área sembrando este los tallos para que crezcan y tengamos más madera para hacer nuestro cuartel como yo digo nuestro cuartel general nuestra área de trabajo y nuestra casa o whatever y pues por supuesto pues hay que arreglarla poco a poco y con las extensiones de tierra pero estoy sin materiales y ya mismo pues la comida se acaba así que vamos a proseguir a la isla que teníamos cerca de nosotros así que vamos a dirigirnos hacia allá con mucho cuidado porque esto todavía no es seguro y nos vamos a ampliar vamos a ver si podemos ir a aquella isla que se encuentra allá aquella isla que hay como una especie de templo o algo así por el estilo y pues todo está necesitamos sacar toda esta nieve pero la manera que se saca en la nieve es con pala porque si la sacamos con la mano no se va a reproducir de esta manera para nosotros convertirla en cubos que en los bloques que necesitamos para vamos a cubrir aquí por el momento a lo que pues sacamos lo que necesitamos ya no estamos quedando sin pala vamos a utilizarla lo más que podamos para hacer los suficientes bloques de nieve que necesitamos vamos a dejarla la dichosa grava esta la grava es algo ok aquí hay unos cubos que están cubriendo el área de del agua así que eso podemos cubrir con otra cosa vamos a aprovechar toda la nieve que hay aquí y aquí hay una mesa de crafteo vamos a aprovecharla tenemos 16 vamos a hacer todo esto en bloques de nieve para por lo menos tener cuantos stacks tenemos tenemos 35 más 12 también necesitamos más madera podemos llevarnos todo lo que hay aquí no hay limitaciones esos hilos que con ese hilo pues podemos pintar y después vamos a hacer una casa provisional bien bonita y que va a estar en la isla donde comenzamos también necesitamos mucha madera necesitamos madera para nuestros utensilios ya saben que ya se nos están acabando no tengo madera suficiente no tengo de piedra ni nada así que vamos a ver si la otra isla ya ya vieron ya se acabó ya vieron que puedes ya la pala se rompió así que vamos a hacer lo posible por llegar al otro lado con los stacks que tenemos aunque éste me da para un palo y o si mira qué bueno si tengo con el diamante que pude hacer este puedo hacer una pala pero no yo prefiero usar ese diamante para otra cosa así que vamos a utilizarlo para algo más aunque sí deberíamos usar esa pala de para para talar mejor pero lo malo de esas palas en la pala de diamante es súper fuerte y nos puede causar un accidente cual accidente que podemos picar de más ok y vamos a comenzar a hacer el puentito vamos a pensar por acá vamos a ir con karma para ir a la otra isla que no nos vayamos a caer eso no era eso no es parte del gameplay aunque vamos echando un poco hacia atrás vamos a cuadrarnos aquí y ok bien porque la suerte que nos reparamos y vamos a seguir vamos a tratar lo posible de que con todos estos bloques de nieve podamos hacer el camino que necesitamos hoy en 46 más yo espero que de vamos a hacerlo de esta manera sin curvas sin nada porque si hacemos curvas o lo que sea estamos desperdiciando lo que tenemos y estamos observando de que aquella isla como que me queda muy alejada pero si se dan de cuenta son casi la misma distancia toda la isla así lo que vamos a hacer es una línea recta para rodearla llegar lo menos lo más cerca posible y entonces ir directamente hacia ella ok ok vamos a ver dónde está nuestra aproximación nos falta todavía vamos a hacer lo posible de llegar verdad mis amigos ok vamos a seguir por acá poniendo un poquito acá lo que estamos acercando vamos a acercarnos un poco más que sería 1 y 2 porque íbamos a irnos a acercar un poquito más a este lado un poquito más de este lado eso no era parte ya perdimos un cubo es que por eso hay que tener cuidado donde vayamos a poner los cubos vamos a seguir 14 13 8 el poquito para la vestiriendo como que me estoy yendo de lado este balanceado aunque vamos a seguir de este lado tengo 6 6 2 1 0 wow estamos tan cerca y tan lejos vamos a ver si me podría acercar con estos tres de arena no lo creo que hubiese con lo que tengamos nos acercamos ok a ver si tengo más no tengo más no tengo tengo madera la madera no la puedo estar desperdiciando vamos a necesitar por más como dos o tres cubitos más yo creo como 10 es suficiente vamos a tener que volver estas cosas suceden porque la distancia a veces no es calculable y me pude ir a aquel lado pero como en esta hay árboles voy a necesitar esos árboles para madera que voy a necesitar necesito herramienta necesito hacer un cofre porque ahora no tengo huesos para hacer crecer acelerar los árboles que están plantado allá o los tallos que tengo plantado allá para poder pues por supuesto este requiere tener más herramientas que necesito que vamos a caer de acá ok aquí tenemos más muy bien pero lo suficiente que vamos a sacar de aquí nos va a dar tenemos tranquilidad de no dañar el agua yo creo que éste se puede romper aquí no molesta el agua se puede a lo que conseguimos tenemos algo para tapar el agua que no se nos pierda los cultivos se nos dañen aunque a cuantos stacks de ok tenemos 11 aunque más o menos básicamente lo que yo había dicho de lo que necesitábamos que estamos muy cerca así que pues vamos para la vamos para la siguiente isla que ya como esto va así que vamos para allá estos son errores que ocurren wow tengo que tener mucho cuidado ya parece que esto está poniendo donde no tiene que poner y eso me da este miedo porque no quiero perder los stack porque ya están viendo que esto no es muy seguro que digamos en el punto de vista de que no tengo más que producir así que podemos producir un muñeco nuestro nuestro golem de nieve lo vamos a poder producir porque tenemos todo tenemos la calabaza tenemos los cubos de nieve y podemos producir nuestro golem que nos va a producir nieve que es la misma que vamos a utilizar para poder ir de isla en isla porque ya saben que estamos en un punto en que no podemos gastar tantos recursos porque si gastamos recursos no podemos avanzar yo no voy a arriesgarme a tirarme y ya yo he perdido mucho no voy a volver voy a usar esto que me queda de madera lo siento pero dos usan y yo creo que de aquí a acá yo llego así que vamos a brincar si los paraguas nos sirven de algo vamos a brincar lo más alto lo podamos yo pero ok llegamos muy bien muy bien fue tremenda tremendo tremendo si también tenemos que construir hacia allá ok ya estamos aquí muy bien esta madera necesitamos y necesitamos de algo me traje la cama por si acaso nos coge la noche aquí que ya está cayendo la noche vamos a sacar toda esta madera aquí vamos a coger esta primera que no se nos vaya a caer como toda esta madera podemos hacer nuestras herramientas y las cosas que necesitamos y también por supuesto de sembrar estos árboles que son árboles de ser de jungla aunque no tenemos esto listo preparado muy bien que ya tenemos suficiente acá muy bien vamos a seguir sacando que nos queda este bloque nos queda ok ya no nos queda más bloque sacando vamos a mirar dónde estamos parados vamos a sacar un poco más y sacar si nos caen los tallos porque estos tallos de toda esta madera todos los tallos de madera de estos árboles nos van a servir por para nuestras herramientas y la casa que vayamos a hacer cuando es una casa no tiene que ser una clara acuérdense que estos son islas y no tenemos que hacer una casa guau bien exclusiva sino que algo cómodo y que tengamos espacio para nuestra cocina todo que estos tallos allá están muy lejanos de mí para que caigan vamos a dormir y se me olvidaba al parecer aquí hay un tanto o como quieran llamarle donde hay monstruos saber como spam así que la única manera que podemos dormir es en el tope la de verificar brincamos que el tope y tengo que irme a este lado vamos a ver si acá puedo dormir me voy a poner la cama no no puedo todavía no puedo este para acá vamos para este lado de acá esto se saca lo de aquí acá se me ha ido a dormir porque no me dan dormir vamos a sacar esto de aquí bien nos vamos a poner nuestra cama aquí no me deja poner la cama y lógico no me la deja poner en otro lado tú la puedes poner no sé por qué rayos aquí y no sé por qué aquí no puedo dormir así que ahora hay monstruos no me va a dejar dormir así que pues vamos a dejar eso no podemos dormir así que parece que aquí están los enemigos vamos a ver si podemos investigar lo que hay aquí en esta vamos a utilizar nuestro pico vamos a sacar esto estos son de estos son bien fuertes podemos utilizarlos para nuestra casa o whatever ok ok yo escucho una trampa mirar aquí ya por lo menos tenemos huesos no nos dio huesos creo que forma más bueno vamos a sacar esto de aquí vamos a sacar si podemos sacarlo porque con esto con este pico escolar pues ciertamente siempre lo podemos sacar con con nuestra tenemos un conejito aquí que lindo conejito disculpen mis amigos pero necesitamos comida ok que es esto esto es estoy diciendo el nombre eso es un bloque de bloques de oro como lleva nuestra caja que nos va a hacer falta perfecta llevamos las demás ya que yo creo que ya eliminamos el monstruo que nos estaba acechando podemos dormir vamos a ver si podemos dormir aquí estoy viendo manchas de sangre ok ya puedo dormir ok esto me parece muy extraño habrá algo debajo tiene que haber algo por acá como a rayo mira lo que estoy viendo ya me caí me caí que esto no veo absolutamente nada y no tengo 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 carbón puedo construirme muy bien que suerte tengo que me traje todo eso lo malo no lo puede traer siempre el inventario porque a veces pues esto se puede traer el tiro por la culata ok que tenemos aquí un orificio una trampa miren toda la tnt que hay aquí mi amigo se supone que esa trampa hubiera volado en mil pedazos al parecer miren toda la tnt que hay aquí entonces esa trampa no hubiera volado en mil pedazos toda esa tnt wow bueno pues ya pues la trampa pues no tenemos falta de arena aquí yo creo que el peligro ya pasó wow somos un enemigo solamente y no nos dio hueso por lo menos que con los huesos podemos plegar y hacer lo que tenemos que hacer así que hay que seguir investigando las demás islas para ver que nos podemos encontrar las demás islas bueno mis amigos yo espero que les haya gustado este episodio ya saben que yo pensaba que aquí había otra cosa más abajo lo que hay es peligro o muerte así que espero que les haya gustado y vamos a acomodar todito a prepararlo todo para ir a nuestra siguiente isla y acomodar mejor nuestra isla principal así que muchas gracias nos vemos mis amigos chau